No peleen, no peleen, sin pelear, basta, basta. No peleen, no peleen, sin peleen, sin peleen. Tiene marcas de dientes. 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 ¿Vas a hacer la pared? ¿Vas a hacer la pared? Sí ¿Con tu dedo? ¿No puede ir por acá? Gracias No, por atrás O dibujar Creo que está malo Sí Vamos que ahí viene el metro Ya, arriba te voy a ir con el metro Vino Así es y después voy a hacer un video ya subamos y ahora de la mano nos vamos cerquita ya mira unos chinchineros veámoslo mira bailar y ahora de la mano 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 ¡Gracias!